bienvenidos al canal una vez más por cierto os digo una cosita no sé vosotros pero yo estoy deseando que salga ya de una vez por todas el denrín el dlc shadow of the airtree queda un mes y 20 días y mientras tanto la gente como yo se aburre porque nada más hemos hecho varias veces y hemos descubierto un nuevo bug que hay aquí que es una buena risa vale os cuento el vídeo va sobre este bug vale el bug es para conseguir runas haciendo el moñas vale a ver los que nos habéis hecho el juego olvidado de momento tendrís que llegar a esta zona o luego para los que os habéis hecho el juego ya básicamente sería aquí en la ordina ciudad litúrgica acordaos que esta ciudad spoiler por si alguno se ha hecho el juego esta ciudad la que os va a llevar al árbol hidrático a maleña directamente vale así que nada chavalotes por cierto suscribiros darle like al canal estamos creciendo cada vez más es gratis no cuesta nada y espero que os haya gustado vídeo y le deis like os suscribáis activáis la campanita y sobre todo que os suscribáis que es gratis me vais a ayudar a mí y voy a seguir teniendo contenido no sólo del denrín sino muchísimas cosas más por cierto comentar que cuando salga el denrín haremos directo en el mismo día del estreno del juego vale estará aquí con algún coleguita segundo y nos haremos el juego ahí del delf entre los dos de risas tal bueno no me enrollo más que lo que queréis ver es cómo va esto vale para que veáis que no hay coño engaño tengo doscientas cincuenta mil runas ahora mismo ahí y básicamente tenéis que venir aquí vale vais todo el reto por aquí tú 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 vais por aquí venís por aquí la escalerita hasta que sube al portal que os va a llevar a maleña y básicamente lo tienes que hacer es un doble salto y cuando estéis cayendo no parar de dar alarma vale venís aquí como lo estáis viendo saltáis doble salto y ya no paramos de dar alarma todo rato veis que no muero no para hacer así tú 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 me aburro puede que estéis 20 segundos haciendo el chorra y os suele dar doscientas mil o yo que sé o 150 mil runas cada vez que hacéis esta tontería o sea que no es ninguna chorrada eso sí a mí me cuesta subir un nivel ya casi 400 mil runas pero bueno aún así si os aburrís es un bug de la última es la a día de hoy 2 de mayo creo que estamos dos mil veinticuatro esto funciona hasta que saquen un basta que va en este bufo haya un parche pero bueno de momento esto funciona así que nada tenéis que hacer esto y para llegar un momento que vais a empezar que os vendrán las runas vosotros seguís haciendo así sin prisa tiráis el caballo hacer lo que queráis llega un momento lo vais a ver ahora hasta que aparezcan las runas yo ya te digo yo no he probado no hacer me imagino tienes que hacer esto para que te caigan no la verdad es que no he probado cayendo sin hacer nada pero bueno llega un momento aunque parezcáis que no lo veis ya está ya está la runa ya está la runa ya está la runa veis pues mira manda unas 150.000 200.000 runas una vez aquí yo no me queda como un tonto haciendo todo rato esto que no tiene sentido una vez aquí que es lo que hago vuelvo aquí y si queréis volvéis a repetir vamos a probar ahora si queréis con una pata de gallo de éstas a ver si nos dan más todavía que no lo sé pero bueno habéis visto 432.000 unas tenían 250 años ha mandado unas 180.000 así por la face vamos a hacer probar vamos a volver a hacerlo para que lo veáis me ha tomado una pata de éstas para que me den más runas y vamos para allá otra vez así que nada chavales os digo lo de antes suscribiros y darle like espero que os haya molado este truquín bueno truquín es un bug del juego más que truco pero bueno volvemos aquí otra vez chavalotés venimos aquí ya sabéis saltáis y doble salto vengo aquí sal doble salto y a ver y a reventar tiqui tiqui hasta que van a caer runas a ver si con la pata de gallo ya que llevo me dan algunas más por comprobarlo vale y nada más chavales es así de sencillo no tenéis que hacer nada más hay que me muero hay que me muero hay que me muero hay que atravieso y no pasa nada y atravieso así que nada chavales ya sabéis recto doble salto hacéis el chorro aquí un rato y nos darán runas ya os digo si os queréis quedar vosotros más tiempo haciéndolo a ver si os vuelvan a dar runas después ya me comentáis en el vídeo por si alguno se quiere rayar pues ya me comentáis en el vídeo de oye me he rayado más que tú y me caen más runas pero vamos que no que ese es el rollo chavales así que nada yo sigo aquí dándole con las palabras de ma hay dame runas bueno pues nada ya caerán tarda un ratín ya te digo son mira aquí están aquí están aquí están a ver cuántas me han dado wow me han dado 250.000 citan un poco más con las patas de gallo así que nada chavales una vez hecho eso venís aquí y subir los niveles que os dé la gana según venís aquí vais a ver que tenemos las runas no veis 658 mil runas así que nada chavales dios nada más que contaros suscribiros como digo darle like y nos vemos en el próximo vídeo traeré más contenido del de engrina cuando salga el dbc vale chavalotes así que nada habéis visto la risa no espero que os guste esta risa y le deis suscribiros y like nos vemos chavales chao chao y